que detectó en varias instituciones contratos anómalos, dentro de los que destaca el del caso sonado de la limpieza del agua de Amatitlán, con una pócima mágica. Se solicitó que AMSA lo rescindiera inmediatamente, en virtud de que los contratos tenían relación, porque el de 22 millones de cristales, que era por la adquirición de 23 mil litros de sustancia, estaba relacionado con este contrato de 115 millones, y se les pidió que los rescindieran de 115 millones, y por el de 22.8 millones se presentó una acción legal. No pasaron 24 horas desde que el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, abandonar al cargo, cuando la Contraloría General de Cuentas suspendió un contrato millonario de seguridad en aeropuertos, por considerarlo no adecuado a los intereses del pueblo. El servicio de migración, que es un contrato por 100 millones de dólares aproximadamente, y hemos evaluado toda la composición del proyecto, y hemos considerado necesario importar algunas acciones para que este proyecto no continúe. Los escándalos de corrupción han sido tan recurrentes que la ciudadanía ha salido a manifestar a las calles exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez, clamor que crece todos los días. En cambio, inclusive si él llega al final de su periodo sin renunciar, se aceptaría que hasta cierto punto él es inocente, mientras que si ahorita se le destituye del cargo que posee, se reflejaría claramente la culpa que él posee. Mientras tanto, para personas de la tercera edad, el enfoque es otro, ya que estiman que en cualquier momento puede darse un estallido social. Todo el ambiente de incertidumbre ha marcado una etapa electoral caracterizada por señalamientos entre partidos y por una gran apatía en la población. En el sentido de ir a votar el pueblo, no sé si va a ir a votar, porque ya no hay confianza. El Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Bencos, informó que ya giró instrucciones para que se presenten denuncias ante el Ministerio Público y de esa manera se puedan deducir responsabilidades a funcionarios que han transgredido la ley. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.